Todavía me pregunto, ¿en qué fallamos? Soy Julieta Ortega. Siempre me pregunté cómo hacen las demás con temas que me importan. Por eso decidí encontrarme con distintas mujeres para responder a mis propias preguntas. Porque somos nosotras y también soy yo. Me llevó mucho tiempo y me está llevando mucho tiempo. Porque son muchas cosas que se van con el otro. Conozco a Florencia Peña hace muchos años. La conocí soltera, de novia, casada con el hombre con el que tuvo dos hijos. Que esa relación haya llegado a su fin no significaba que ella no quiera a su ex, no lo respete. Siempre pensé que estarían juntos toda la vida. Mi separación fue un antes y un después. Mi vida estalló en mil pedazos. Mi vida ya no es la que era antes. Yo creía que mi vida iba a ser de una manera y no fue. Y tuve que rearmarme. Y la sensación que tuve fue. Todos los pedazos estaban en el piso. Y yo tuve como que empezar a tomar y armarme como si fuera un rompecabezas de nuevo. ¿Qué te hace dar cuenta? Ok, hasta acá llegamos. Empezó como a ver mucho en el medio. La palabra indiferencia es como si yo te dijera, es lo más cruel que te puede pasar. Digo, lo perdí de vista. ¿Viste cuando decís, no me mira, no me habla, no le importa? O sea, prefiero la pelea. Yo entiendo las relaciones como dos individuos que comparten su universo. Creo que tiene que ver con esta cosa de sentir al otro que vas caminando a la par. ¿Con un compañero? Sí. Bueno, con un compañero te pasa. Te pasa. Hay días que no querés. Hay días que no querés ir a la cama. Pero, en definitiva, lo que prevalece es eso. Es el elegirse. Con las cosas buenas y malas, digo, a uno le cuesta convivir con uno. Sí, imagínate convivir, claro, que otro convivir con uno. Hay días que me gustaría salirme de mí. ¿Por qué tengo que soportar? A mí me gusta, digamos, ser Florencia con mis cosas, con mis necesidades, con mi elección de vida y que el otro la tenga y compartirnos desde ahí. La separación es algo que todos deberíamos pasar en la vida y sobre todo te da la oportunidad de enamorarte de nuevo. ¿Tuvieras que pensar en una palabra o una sensación o algo que ha atravesado todas tus separaciones? Yo las viví con mucho dolor porque soy muy apasionada. Vivo muy intensamente y con mucha profundidad. Y si bien a la distancia te das cuenta que los dolores son distintos, la palabra dolor es lo primero que me aparece. Hay muchas cosas que se ponen en juego. Entonces, cuando vos te separás, la sensación es que todo ese mundo que construiste sucede de a dos. Y cuando ya hay uno que no está, ya eso no es más. Hay que armar otra cosa. Y lleva un tiempo. Si de verdad querés sanar, hay que atravesar la oscuridad. Y hay que bancárselo, y hay que bancarse estar solo, y hay que bancarse la tristeza. Sí, ¿viste esa cosa de relacionar la soledad con la tristeza? Porque a veces la soledad no tiene que ver con la tristeza. No, no, yo ahora soy sola y no estoy triste. Por eso. Pero después de una ruptura, lo primero que te viene es una tristeza y un dolor tan profundo que decís, ¿quién me salva? También tiene un costo vivir la vida como despierto. Pero yo elijo vivir la despierta. Que es que cuando empiezan a pasar cosas que no están buenas, las ves. Sí. Y tenés que tomar decisiones y hacerte cargo de eso. Separarse es lo peor. Es saber que el otro existe, que fue parte de tu vida, y que sigue en el mundo, pero no en el tuyo. Es enfrentarse con el fracaso del amor, que es una frustración personal y al mismo tiempo un plan de a dos que se rompe. Una tiene que buscar en sus recursos y sacar fuerzas para pensar que el dolor va a pasar, que la tristeza tal vez se transforme en nostalgia, y que esa persona que fue nuestro amor a lo mejor un día se convierta con el tiempo en un amigo o tal vez en un extraño. Y quedamos nosotras con la ilusión de que el hombre de nuestra vida es el que estamos a punto de conocer. Hay dos cosas que te pasan. Uno es el fracaso personal, aunque después te das cuenta que no es fracaso, pero la sensación es fracasé. Y la otra es la familia que se desintegra. Y eso es tremendo. Si tuvieras que darme como si yo te dijera, me acabo de separar, por favor decime cómo paso estos tres primeros meses que van a ser un infierno. Mira, la melancolía es un estado que casi te diría que es como el estado que empieza a acompañarte en el momento que vos te separás. La nostalgia y la melancolía para mí se vuelven como tus compañeras de camino, es terrible. Porque el tiempo tiene algo que está bueno, pero es algo que también es fatal, que es que borra lo malo y realza lo bueno. Entonces vos empezás también a idealizar. Y empezás a poner al otro en un pedestal, ¿viste? Y hay que hacer un trabajo muy grande, de mucha conciencia para decir, bueno, no estamos juntos por esto, por esto, por esto. Ahí es lo que es fundamental y es si te peleas contra eso, es terrible. No quiero ni pensar qué va a pasar cuando me despierte y ya no te encuentre más. Creo que son procesos que a veces son hasta invisibles. Cuando dejas de compartir la elección de cada uno, cuando sentís que el otro está alejado, cuando no estás caminando a la par. En mi caso, mi última separación fue muy invisible el proceso. Y creo que por eso también fue dolorosa. Porque es como que yo que soy una persona muy filosófica en el sentido de que me pienso mucho y que pienso a los demás. Y que pienso si me está gustando como estoy y si tengo algo que modificar de mí. Hay algo que no estoy haciendo bien, hay algo que podría modificar. Bueno, con la pareja yo soy igual. Y hubo un momento que yo dejé de preguntarme eso. Y me perdí, me parece. Y en perderme, bueno, lo perdí a él también. No me digas, mi amor, que te falta valor porque nada es para siempre. Hoy hablábamos de algo que estaba bueno también, que es esto de la fe. Yo siempre le huía al para siempre porque de verdad también creo que las cosas no son para siempre. Y que aún en los momentos donde uno está disfrutando mucho, es muy humano pensar, esto también se va a terminar. Pero a mí me gusta creer que las cosas pueden ser para siempre. Y eso se me empezó a acentuar cuando nacieron mis hijos. Pero cuando uno piensa en los hijos, uno piensa, esto es para siempre. Y por qué no pensar que podría haber una relación en la que yo podría sentir con sus vaivenes, pero que podría ser algo que perdure en el tiempo. Me acuerdo de separaciones en las que ese dolor profundo y esa angustia que parecía que no se iba a ver nunca me duró mucho tiempo. No me acuerdo de haber estado meses enteros sintiéndome así. Muy triste. A mí siempre me gustó sentirme la mujer de, pero no en un sentido de ser mantenida o de que alguien me dé una vida, sino en el sentido de pertenencia. Esa cosa de mi mujer. Y cuando empezás a sentir que ya no te sentís elegida desde ese lugar es muy doloroso. Y es muy doloroso hacerse cargo de que hay que tomar una decisión. Ah, sí, es terrible. Y es muy, sí, sí. Cuando comienzo algo sé que va a terminar y trato de cada separación aprender. Cada vez es menos peor que la primera vez y bueno, no sé, es algo inevitable. Cuando uno puede trascender el hecho amoroso, el hecho romántico, como las heridas que uno empieza a cerrar tienen que ver con esto de decir qué lástima que no funcionó, qué lástima que no pudimos, qué lástima que no lo logramos. Sí, bueno, ese es el dolor más grande para mí, como lo que no terminó siendo. Sí. ¿Será que hay que empezar a encarar las relaciones sabiendo que en realidad nada es para siempre? ¿Esto en algún momento va a terminar y así cuando llegue el final va a ser menos frustrante y doloroso? Me enamoré de mi ex marido. A los seis meses de conocernos estábamos casándonos. Digamos que a la semana de conocerlo sabía que ese era el hombre con quien me iba a casar, iba a tener un hijo, iba a armar una familia. Vivimos un tiempo en su casa, después en la mía, en su casa yo no estaba del todo cómoda, en la mía él no era del todo feliz. Cuando finalmente nos construimos una casa para los dos, nos mudamos y ya al muy poquito tiempo empecé a sentir que era demasiado tarde. Lo veo a tu ex marido, que es amigo de mi ex marido. El otro día fui a buscar a mi hijo a una cantina y estaban comiendo mi hijo, su papá, tu ex marido y unos jugadores de fútbol. Pensé que qué lástima que se terminó esa pareja. Él me saludó tan divino por la ventana y yo lo saludé. No llores. No, porque a mí me pasa cuando me dicen como, ay, conocí al padre de tu hijo, qué encantador y cómo habla de vos y con qué cariño. Que me da mucha tristeza y sin embargo es una relación cerradísima, pero me da mucha tristeza todavía. Lo quiero, Mariano. Yo lo sé. Tengo amor por él. Yo lo sé. Y no es un amor romántico. Y él por vos y hablan de uno, habla del otro con mucho respeto y cariño. Por eso, digo, eso es hermoso. Él otra vez, Toto, mi hijo más grande, me mide y me dice, qué lindo que se lleve bien con papá. Y yo no me había detenido a pensar en eso, ¿viste? Simplemente sucedía. Y yo dije, qué bueno que él pueda verlo, porque él tiene 11 años y yo no sé en qué lugar de su alma está nuestra separación ni dónde dañó entender su corazón. Y como mamá, quiero cuidar eso. Porque me importa mucho que él tenga una vida plena y que esto no lo marque. Pues yo tengo a mis viejos que están hace 35 años juntos. Entonces yo tengo como muy fuerte el mandato de que sí se puede. Es que probablemente sí se pueda. Totalmente. Por ahí no nos pasó a nosotras. Total. Pero sí pasa algo a otra gente. Para mi padre, ¿viste? Fue como... Mi mamá nunca se separó de mi papá. No puede entender que yo esté separada. Es algo que le da mucha tristeza verme sola con los chicos. Es duro para una mujer tomar decisiones con tus hijos cuando no hay un hombre. Digamos, creo en la figura paterna. No soy feminista en eso. Es necesario que haya una mirada masculina, que nada tiene que ver con la femenina. Obviamente que mis hijos la tienen. La tienen. Bueno, entonces dale, decime. ¿Qué crees que pasó? No creo que no haya pasado nada. ¿Qué opinión puede separarnos de un libro? ¿La frase que dice el personaje a otro? ¿Qué pasa si tú pudimos vivir? Hay una hija de alegría. Sí, me lo contaste. El principio funcionó una otra que yo me lo muero. No te enamorás. Si lo lográs, no se tuviste territorio de alegría en común. Pero vos igual un poco todo esto lo pensabas antes. Lo que yo lamento mucho es no haber tenido más de lo que me ha robado, que es el amor que procuramos. Nada, nos paría para acá y lo que suele pasar es como un cruzado, como el chile, un vivadizo, como un puente colgante. Es muy doloroso. Es claro. Ok. Bueno. Corto. Me considero una abandonadora serial. Es horrible lo que estoy diciendo, pero es verdad. En un momento la relación cumple un ciclo y no la puedo seguir y no puedo estar donde no me siento bien. Por el motivo que sea, pero necesito cerrarla por mí y por el otro. No duré más en una relación que tres años. Es una situación que me da un poco de miedo porque quisiera tener hijos. No es necesario, pero me gustaría que fuese así. Siempre que te había separado y te vi a vos en distintas cosas, en televisión y en revistas y pensaba, está bien Florencia, mira, conservas humor. Siempre decías algo gracioso. Todos chistes con cosas con las que yo no puedo ni siquiera hacer chistes. Entonces, me parecía como, mira qué bien. Y recién me dijiste, estuve tan triste. Yo pensé que no se le notaba. Ay, bueno, pero para mí el humor me salva. Pero me permití estar muy triste. Sí, claro, seguramente no lo vi yo porque no... Pero no me lo permití frente a la cámara porque me parece que la vulnerabilidad es un estado que está buenísimo. Porque es un estado de conexión, pero es un estado de conexión que no todos comprenden. Mi círculo íntimo, mis amigos más cercanos, mi hermana, mis padres sabían el dolor. Y me acompañaron abrazándome. Creo que es la única manera. Los procesos son personales. Digamos, uno puede hablar de esto y te puedes sentir identificado, pero la verdad es que es tan personal como uno encara. Lo que sí sé, pero eso lo sé con mucha contundencia, es que no puedes escaparle a ese proceso. En una relación siempre está el que sufre por el abandono y está el que sufre por la culpa. Entonces, cuando a uno es el que sufre por el abandono, le toca el lugar más feo de alguna manera. En mi separación a mí me tocó la parte de sufrir por la culpa. No es para nada grata tampoco, pero salís ganando un poco más que si sufrís por abandono. Yo el otro día volví a viajar al mismo lugar que yo viajé cuando yo me acababa de separar y necesitaba salir de acá. Y me encontré en el mismo lugar, totalmente renovada. Y volví a sentir que en ese momento yo creí que mi vida nunca más iba a volver. Que la felicidad nunca más iba a ser parte de mi vida. Y ahora estoy parada acá y soy una persona nueva y renovada. Y no me morí. Y estoy acá. Sobreviví. Totalmente. Pero me permití la tristeza. Hay que animarse a vivirla con todo lo que necesites para separarse realmente y no pasar el duelo por alto. Hay que emborracharse, irse a la cama con cualquiera, posteos patéticos en el Facebook, llorar un montón, escuchar canciones de mierda, quemar cosas, todo lo que haya dejado el otro en tu casa, hasta llegar a hervirle el conejo o mini venganzas. Es necesario. Lo que importa para que un día digas, ay, no tengo más eso, se me pasó. Me ayuda a salir, seguir haciendo las cosas que me gustan, entender por qué me pasan las cosas que me pasan y qué gran parte de eso es responsabilidad mía. Más allá que hay veces que realmente uno no tiene mucha culpa, creo que hacerse cargo un poco de uno mismo es lo que mejor podés hacer. No, no, no me sueltes, no quiero seguir, si ya no estás al lado mío. Para mí lo peor de las separaciones es la mañana después. Todo puede ser malo por un tiempo bastante largo. El día después de haberte separado, abrís los ojos y pensás, no puedo creer tener que levantarme y funcionar. Me ayudó mucho el arte, me ayudó mucho mi trabajo, me ayudó mucho mis hijos. Y viste que también hay días donde lo que funcionó ayer no funciona tanto. Un día una amiga te agarra y te obliga, a mí recién separada, una amiga un día que le lloraba por teléfono, me dijo, te haces una valija y nos vamos. Y yo le dije, no nos vamos a ningún lado. Sí, nos vamos tres días. La terminé pasando genial, tenía razón. Pero por ahí en otro momento no es eso lo que no necesito irme a ningún lado y necesito que no me hable nadie y tirarme a la cama y llorar tres días seguidos. Cuando tenés hijos es más difícil llorar tres días seguidos. Mi primera separación fue cuando yo tenía 19 años con mi primero y único exnovio, porque era una relación súper tóxica. En cuanto tú terminas una relación con una persona, si haces las cosas bien, si simplemente es como que, ¿sabes qué? No funcionó y no funcionó, no pasa nada, no te va a doler. Si reveo mis separaciones anteriores, en el momento fueron como muy dramáticas, pero hoy a la distancia sí puedo ver que esas personas claramente no tenían nada que ver con lo que yo quería para mí. No sé si recordás tus separaciones a los 20, eran desgarradoras también. Sí, claro. Ahora a uno le parece que no entendía nada, que era muy chico, que igual no había hijos, que por qué tanto lío, pero eran desgarradoras, se acababa el mundo. Sí, claro. Viste que el primer shock es raro, o sea, es como una muerte. Al principio no caes tanto como después, después cada vez peor. Lo peor viene después. Sí, lo peor viene después. Al principio estaba como shockeada y cumplí años a la semana de haberme separado. Entonces, listo, agarro a mis hijos, me agarré una amiga y dije, me voy a pasar mi cumpleaños a sacar. Y lo llovió a los cuatro días, pero torrencial, y yo estaba, escuchá, con la manta así adentro de la cama, Aurelia, que no es la niñera de mis chicos, entonces, mi hermana, mi mano derecha, todo, diciendo, yo me llevo a los chiquitos a no sé dónde. Y yo así, mirándola a Pilar Sordo, estaba en la tele hablando de hombres y mujeres y diciendo, sí, es verdad, es verdad. Y yo tipo, el tipo diciendo, ay. Y yo vía a cántaro, o sea, dije, ¿qué es esto? Está buena la separación. Hay como algo así de la melancolía, viste, que se vive en ese momento que está bueno y no es tan negativa para mí. No es tan negativo separarse, porque siempre que te separás, después viene algo mejor. En un momento tocas un fondo, un fondo que decís, esto ya no puede haber más. ¿Dónde, claro? ¿Cuánto más abajo puedo caer? Y después me empezó a subir. Y bueno, y ahora es un momento así, donde no estoy para tirar manteca al techo. Pero sí podría decirte que sí, que estoy mucho más feliz y que también empecé como, me volvió la fe. Para separarse, hay que separarse. Cuando se hace difícil separarse, por ahí dan muchas ganas de quemar absolutamente todo y de romper todo. Entonces yo tuve que quemar. No puedo sacarme tu olor, hay que dolor, hay que olor a tu sabor. Espero que no te quedes con rencor, ya sabes que lo mío es puro amor. Hoy te fuiste y llueve tristemente. La rima, rima con el nombre del día jueves. Y con el día que te vi que era número nueve. Y mira grosamente caí a nieve, no te olvides de mi nombre. Ay, cómo me duele, todo a vos me huele. Dejaste tus aromas tan crueles. Por eso yo, por eso yo, por eso yo. Y yo, 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 tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar. No te olvides de mi amor. Sin querer te lastimé, sin querer te abbandoné. Solo sé que yo no sé, cuidarte de mi amor. Necesito tu perdón, necesito perdón hoy. Solo sé que yo no sé, cuidarte de mi amor. Si al final siempre el tiempo se va, donde caen los días. Si al final avanzarse al dolor, no nos hace brillar. Dime qué será, qué será de los dos, cuando pases la vida. Algo de tu vida, tengo la sensación, una carta guardada, un signo del sol. Nada es para siempre, nada es para siempre. No me digas de amor, que te falta valor. Porque nada es para siempre. Nada es para siempre, nada es para siempre. Si tú dices mejor, si no escuchas mi voz, sabes, nada es para siempre. Si pudiéramos hablar, si pudiéramos dejarlo. Vos sabés que yo no sé cuidarte.